Demar, están hablando de la posibilidad de cortes eléctricos, pero no porque haya un verano asolador que haya golpeado las presas de agua. No, no por eso, no por eso. Ahí está la energía. Lo que pasa es que está a unos precios insoportables. Cuéntenos usted cómo es. Usted tiene toda la historia. Pues doctor Fernando, esto es lo que ha dicho el Contralor Delegado para Minas y Energía, que aclaró que en Colombia nos podemos ver abocados a un racionamiento energético, no por falta de productos, sino por falta de cuidado en el asunto del precio del kilovatio. Lo que ha explicado el Contralor es que no hay escasez en Colombia, por supuesto, de combustibles, pero ya le voy a explicar una cosa que es bien importante respecto a esos combustibles. Ha demostrado que en enero el kilovatio costaba en Colombia 250 pesos y hoy, en septiembre, ese precio está llegando a los 1.100 pesos. Los distribuidores y comercializadores tienen problemas. Se a quien duplicó prácticamente. Claro, y tienen problemas porque esa dificultad de comprar caro, una cartera no se va a recuperar nunca, la opción tarifaria que no se puede recuperar completamente y un niño que está a puertas, porque ojo con eso, nos hablan de la posibilidad de mantener un fenómeno del niño, aun cuando los embalses todavía se encuentran a un nivel que garantice suficiencia energética. Estamos hablando de aproximadamente un 76%, porque hasta hace tres meses estábamos en el 81, ya vamos en el 76% y por lo pronto, pues por lo menos aquí en esta región del centro del país y en los llanos orientales ha habido lluvias, lo que no ha ocurrido en el resto hacia el norte de Colombia. Y el...